¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día increíble, bastante, bastante bueno. Y como ven, estamos regresando a Destiny 2 en el canal. Y al igual que yo, habrá muchas personas que desde que el juego se volvió completamente gratis, están regresando. Entonces, algo que quiero hacer para ayudarlos es cómo conseguir su primera exótica que es realmente fácil, realmente rápido y realmente al instante. Así que se los voy a enseñar. Ok, ok, ok. Para sacar esto, primero que nada tenemos que venir al armero. Estamos en la torre y una vez que estamos aquí, nada más tenemos que visitar a Banshee. Una vez que venimos a Banshee, lo primero que nos va a tener él es un contrato, que es este. Sufre y serás recompensado. Este contrato lo vamos a tener que recoger. Nada más nos pide que completemos un sector perdido en la tierra, eventos públicos en versión heroica y hacer un ocaso. Ok, ya que tenemos esos objetivos, nada más tenemos que cumplirlos. Una vez que terminamos todo eso, en este caso yo acabo de terminar el ocaso, vamos a ver que el contrato ha evolucionado y tenemos un objetivo completamente nuevo. No se preocupen, del lado derecho les va a salir el contrato diciendo como que ya evolucionó. Ahora veamos, damos aventuras y buscamos el contrato que era... aquí está, sufre y serás. Perfecto. Una vez que vemos este contrato, nos dice que tenemos que completar una misión, la cual está en la zona muerta de Europa, la cual es la tierra. Entonces, muy sencillo, tenemos que completar esa misión. No se preocupen, esta misión no es nada, nada difícil. Es una misión bastante interesante. Nos vamos aquí, aquí tenemos la tierra y una vez que estamos aquí, la misión la vamos a poder encontrar aquí afuera del mapa, que es esta completamente. Como ven, nos pide 750 de luz, lo cual es bastante sencillo, que es realmente con lo que empieza este nuevo año de Destiny. Todo se empieza y te vuelve 750. Si has jugado más, vas a tener un nivel mucho más alto. Está bastante sencillo. Va a empezar la misión y nos va a pedir que matemos a tres capitanes. Una vez que matemos a esos tres capitanes, nos va a pedir que destruyamos a esta araña. Una vez que realicemos ese paso, lo que tenemos que hacer es seguir todo el camino que nos pide y va a haber demasiado, demasiado parkour. Vamos a tener que hacer demasiadas cosas para poder obtener eso. Entonces, yo se los voy a poner en cámara rápida para que vean exactamente por dónde hay que irse y por dónde no hay que irse, para que no se pierdan en ningún momento y no se pierdan en ningún salto, ya que están un poco ocultos dónde es que tenemos que caer. Pero bueno, se los dejo hasta que lleguemos al arco. Ok, ya que llegamos aquí, dice recuperar los conductores de arco. Lo tomamos y listo. Tenemos temerario. Es un subfusil de arco. Este subfusil es bastante bueno para limpiar. Vamos a ver qué es lo que lo hace excepcional y por qué es que no los dan con ese contrato. Ahí está. Me lo dieron en 900, lo cual es un número bastante bueno para poderlo subir después. Pero vamos a ver sus perks y por qué todo eso es tan bueno. Bueno, primero veamos. El perk que lo hace excepcional es conductor de arco. Al recibir daño de arco, esta arma se hace más potente y resistente al daño de arco. Las bajas aumentan la duración de este estado de sobrecarga. Ok, ahorita les voy a enseñar qué es este estado de sobrecarga y cómo es que se puede ver. Ahí está fleno de punta, que es otro de los perks. Mira, aquí está su catalizador, temerario. Y vamos a obtenerlo de una vez. Y nos dice enemigos derrotados y bajas con superconductor. El superconductor es un poder que parece la super del hechicero eléctrico. Ahí está, superconductor. Su conductor de arco está archivo. Sus disparos pueden provocar un relámpago encadenando y devolver munición. Ok, eso suena bastante bueno. Si sumamos el perk excepcional y superconductor, vamos a ver que tenemos destrozos. Vamos a poder hacer destrozos completamente esto. Vamos a probar en juego cómo es que se ve realmente. Como ven, nos acaban de atacar con arco y se ve la pantalla electrificada. Del lado izquierdo tenemos un contador. Es un contador de 5 segundos, en el cual nosotros tenemos que hacer una baja. Si no hacemos una baja, se pierde este efecto. Si hacemos una baja, el contador se reinicia. Y nos da este perk otra vez. Ahí como ven, hay demasiados enemigos. Y es el superconductor, que es cuando yo le doy a una persona una baja. Y lo que saca es el relámpago que limpia a los demás. O sea, los electrocuta. Les sirve bastante para limpiar. Y como ven, el cartucho se llena y se llena y se llena y se llena. Miren esas balas nada más. O sea, está completamente increíble. Bueno amigos, les pido dejar el video por acá. Ya saben que se pueden suscribir a este canal. Vamos a traer muchas cosas de Destiny. Ya que hemos regresado. Habemos Destiny 2 en el canal. Realmente muy recomendable esta arma. Para que sea su primer excepcional. Bastante bien. Sacar todo lo demás está bastante sencillo. Así que, esperense más guías en el canal. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.